Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar un sabroso guisado de carne de cebrada. Este es muy rendidor. Aquí tengo un kilo de carne de res, dos hojitas de laurel, un trozo de cebolla, medio kilo de tomate, dos chiles jalapeños, dos serranos, un trozo de cebolla y un diente de ajo. También aquí tengo pimienta negra, un puñito y un puñito de cominos. Aquí tengo medio repollo, una cebolla y un cuarto de champiñones. Y ahorita lo voy a preparar y van a ver que me va a quedar bien sabroso. Este guisadito es muy rendidor, como cuando uno tiene mucha familia o quiere que le rinda así alto para varias personas, pues aquí les hago este guisado, este rinde mucho. Y aquí tengo la olla con agua, aquí le voy a poner la carne. Aquí le voy a poner el trozo de cebolla, las hojitas de laurel y poquita sal. Aquí la voy a dejar que se coza. Bueno, ya aquí puse la olla. Ahora voy a tizarle a la lumbre porque se me va a apagar y quiero que esté bien pronto porque va a venir mi viejo a comer y ya quiero que esté la comida lista. Y ahorita prende y pronto está. Y la que se coce la carne voy a ir picando toda la cebolla y todo. Esta la voy a partir por mitad y luego así en rebanaditas. Mi cebolla estaba muy grande, si la de ustedes está muy chiquita le pueden poner dos para que les rinda. Miren, ahora voy a picar el champiñón. Yo le voy a picar el repollo y ahorita lo voy a ir a lavar bien lavadito. En lo que está la carne voy a asar los chiles y los tomates. La cebolla, todo voy a asar. Y el ajo. Los tomates. Es que asadito le da buen sabor. Y me gusta mucho asarlos porque está más sabrosa la salsa asada. Todo asado sale más sabroso. Les voy a hacer que se hacen bien asaditos. Ya estuvieron los chiles y ya los voy a quitar. Los tomates, todo voy a quitar ya, ya estuvo. Ahora también voy a quitar ya la carne para que se me enfríe, para deshebrarla. Miren, ya estuvo fría, ya la voy a deshebrar. Se ve bien poquita, pero ya deshebrada, miren, si rinde. Y luego como la voy a hacer, pues rinde más. Alcanza para todos. Ya tengo aquí la cazuela calentando. Le voy a poner poquito aceite. Voy a dejar que se caliente poquito. Voy a poner a dorar la cebolla. Y el repollo. Lo voy a poner aquí juntos. Les voy a poner poquita sal. Aquí los voy a dejar un ratito. Bueno, ya esto ya está sabrecito. Le voy a poner los champiñones. También le voy a poner la carne. Y aquí la voy a dejar otro ratito. Miren, ya se va viendo bien bueno este guisado. Mientras está la carne, voy a moler el chile. Voy a poner sal. Y agua. También le voy a poner los olores, los cominos y la pimienta negra. Poquita agua. Ya que está costidita aquí la carnita, le voy a echar el chile. Y aquí lo voy a dejar que hierva. Bien, bien. Que esté bien hervido para que tenga buen sabor. Bueno, ya estuvo, miren. Está hierve, hierve. Miren, que sabroso quedó. Esta se la pueden comer en tostadas, en taquitos, en lo que ustedes quieran. Está bien sabroso. Bueno, ahora me voy a servir. Yo me lo voy a comer en un taco. Está bien sabroso. Miren. Ahora voy a probar a ver qué tal me quedó. Me quedó bien sabroso, así como a mí me gusta. Yo lo preparé con mucho gusto, de mi rancho a su cocina. Ya.